vamos a eeuu con el tema de álex jones bueno este señor no sé exactamente y sabéis quién es lo tenéis ahí vale cuando pase el anuncio álex jones pues bueno es un conspiracionista estadounidense muy conocido multiderechista muy claro que además fue uno de los precursores un poco del tema de la comunicación está conspiracionista de los medios de estos de la rai y tal y medio en moderna en eeuu además es una cosa que le ha hecho tienen 90 ricos bueno que ha pasado con este señor lo que pasó es que en 2012 ocurrió lo que se llamó el tiroteo en la escuela primaria de sandy home vale allí en un joven adam peter lanza pues bueno mató a un montón de gente entonces el debate social empezó con el tema de oye el tema de los tiroteos a lo mejor habría de controlarlo porque además en aquellos momentos también estaba el debate en esa zona sobre las armas de fuego el control gubernamental etcétera etcétera y como ese señor pues como podéis imaginar por sus antecedentes políticos pues está muy cerca del lado republicano jones promovió la teoría de que los hechos eran una farsa es decir de que estábamos ante un acto de falsa bandera sabe lo que nos tuvo es que los padres de la víctima eran actores que las muertes de los niños estaban falsificadas y que era todo un complot gubernamental claro que la persona en un podcast con millones de visitas y de gente que luego yo lo veo produciendo sitios lo diga es bastante grave el tema encima es claro conociendo cómo son en muchos casos es decir gente que en muchos casos puede no estar bien que puede creer otras teorías como que si la agenda de 20 30 el complot del orden mundial que nos tienen controlar que los chips y las vacunas bueno todo este su mundo claro las familias empezaron a recibir un acoso por parte de los conspiracionistas que decían que es que eran los traidores que estaban actuando comprados por el gobierno que tienen que decir la verdad toda una cosa sobre esta familia y otras familias vale porque el señor estaba en su podcast pesado con que todo esto era mentira y bueno además también otro hombre noa pozner que su hijo también murió asignado en el tirón en el tiroteo y que también pues fue señalado por por alex jones por su y por su empresa no free speech system que decían porque bueno que todo lo que estaba inventando no es que ha ocurrido bueno esto fue en 2012 finalmente unos años más tarde no me hagáis caso pero pero porque esto ocurrió el 14 de diciembre de 2012 a mí me suena que ya fue varios años después de 2014-2016 cuando la familia se denunció y en 2021 ojo fue cuando el jurado dictaminó que yo nos tenía que pagar 965 millones de dólares por difamación atentos por el daño que causó a esa familia y aún le queda por resolver otra en total luego es más porque eso eran 975 millones solamente por la difamación luego habían contar daños y perjuicios el tipo este contaba con librarse recurrió tal no sé qué no sé cuántos y finalmente la multita vale lo que tiene que pagar son 1500 millones de dólares en daños y perjuicios por difamación a las víctimas una locura de dinero pero claro dices cuánto y no tienes que tener para que el castigo que el juez por haberte lucrado sean 1500 millones vale pues claro mucho ojo una una cosa que se dedicaba a la conspiración los documentos judiciales que mandó en forwards decían que la empresa había generado de manera anual unos 53,2 millones de dólares entre 2015 y 2022 ahí en nada pero y que además parecía que tenía lista de pasivos por valor de 10 mil millones de dólares y 99 personas las que pagar de hecho los expertos trazaban a su empresa que valía entre 135 y 270 millones de dólares qué pasa con alex jones pues que pese a estos números que tienen que ser increíbles su fortuna no existe según él afirma su patrimonio están 5 millones de dólares dice que también que es porque las empresas han gastado 15 millones los últimos años que sus activos totales son solamente de 1 a 10 millones una cosa que como no cuadra vale entonces aquí también está el tema de está ocultando su patrimonio por por si quiebra no pues él dice que quiebra y como ya tu patrimonio pues quebran tus empresas las tierras pero haces un curso de acreedores y hasta ahí no yo ahora afecta a ti personalmente porque es una empresa y claro esa táctica judicial ha dicho el juez espérate 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 alex jones que te querían librar entonces en abril 2022 varias de sus empresas dijeron lo dejamos en bancarrota vamos en bancarrota y entonces el capítulo 11 aprecien por bancarrota pues bueno la que cerrar las empresas concursos de acreedores pero aquí alex jones que hay que pagar nada pues no parece que vaya a ser así donde es el juez christopher lópez de houston ha dictaminado que esta protección no se va a aplicar si ocurren daños intencionales o maliciosos causados por el deudor es decir que si está así sería alex jones quien tendría que pagar los 1.100 millones de dólares ojo entonces no sé una buena noticia una buena noticia porque no se puede estar contaminando el paisaje mediático difamando a la gente y menos teorías de la conspiración que afectan a las cabezas un montón de personas con mentiras porque esto es lo que se está viendo un negocio tremendamente lucrativo para mucha gente de hecho aquí en españa lo hemos visto con los conspiracionistas no con la cuenta de estoy avisando como se acaban pues que muchos estaban vendiendo mierdas mierdas que no valen para nada pues las empaquetaban incluso vendiendo agua de mar y cosas de estas y que muchos de ellos tenían ya sobre las tiendas digitales para vender estos objetos bueno lo de alex jones es algo todavía mucho más grande porque fue de los pioneros en el tema de pues vender teorías de la conspiración bulos y todas estas basuras entonces bueno estás un poco la historia la verdad es que ojalá sabes ojalá tenga que pagarlo imagina claro al pagar esa cantidad pues no sé una o afloraría el patrimonio que tiene oculto para intentar pagar o dos fútbol nos iría poniente la cárcel o tres lo pueden pagar sus amigos porque está desde este día estará muy conectado pero claro 100 millones de dólares es que mucho dinero o sea yo creo que aunque sea aunque este señor tenga mucha mano con el partido republicano y me da que es una cantidad que se va a la cárcel el partido republicano esto y los cuatro millonarios de estos que tienen para los cuatrocientos mil millones del partido republicano estas cantidades la verdad claro es que alex jones aquí por fortuna no ha sido muy conocido en españa pero alex jones para mí desde luego es el es el padre de la conspiración moderna es decir yo creo que sin él no se puede entender el mundo de las conspiraciones es decir él el hecho era un locutor de radio que hizo un programa propio y lo empezó a emitir a través de su página web de infowars y a partir de ahí empezó a crear su su mundo o sea era su infowars era su mundo y además vendía o sea tenía merchandising vendía mierda se vendía así que si complementos alimenticios que si no sé qué todo basado todo basado en de hecho las ventas de toda esa mierda era básicamente de lo que más se nutría de venderte cosas que en verdad no hacían nada no y que el jiménez es que a ver y que el jiménez será será lo que será pero es diferente porque y que el jiménez cuando habla de conspiraciones no las trata como si fueran reales siembra la sombra de la duda sobre ellas pero la pero la somete a debate siempre hay alguien siempre que se defiende una teoría de la conspiración o casi siempre que se defiende pone a otra persona que no cree en ella a debatir sobre ese tema sí que es verdad que de alguna manera les da cierta validez y sí que de cierta manera yo creo que las blanquea pero yo creo que aquí todo el mundo entendemos que cuarto milenio hay que el jiménez es un programa de misterio que lo puedes ver y puedes no creerte nada ir a ningún problema o sea y que el jiménez no te va a venir y te va a decir el gran reemplazo es cierto todo se ha cubierto no va a hacerlo nunca ni te va a vender mierda ni nada realmente por twitter está está desatado pero sí que es verdad que bueno no tiene nada que ver con esto nada no aparte que el jiménez yo creo que aunque se le puede ir en un momento dado sabe en qué charcos meterse y en qué charcos no meterse y aparte el 70 o 80 por ciento de su de su contenido quizá haya no tanto ha ido cambiando pero siempre ha sido el mundo paranormal fantasmas pues estos estos rollos no el tema político historiográfico ha sido algo bastante más reciente pero alex jones desde el principio ha sido una cuestión política todo el tiempo y por siendo juez y parte y para mb digital está haciendo una raid bienvenidos y bienvenidas o saluda a meloni chan hablando un poquito del caso alex jones nada ya estamos sacando con esta noticia que es que le han caído 1100 ya tiene que pagar como 1500 millones y el tío lo que iba a hacer era declararse en bancarrota para evitar pagar como 1100 y le ha dicho el juez no no uno no puede carter bancarrota porque lo que ha hecho es toda malas y estaría guapísimo que vas en la cárcel porque este tío es como el padre de los buros de la conspiración política moderna vale además todo a toda la mala usted que te puedes imaginar y se ha hecho y se ha hecho de oro se ha hecho vamos de una empresa de comunicación que factura 50 y pico millones al año exactamente pues lo que estaba comentando estaba explicando un poco de lore de alex jones aquí al amparo de meloni chan que os saluda y os da la bienvenida por supuesto y bueno básicamente lo que estaba explicando es que alex jones eso empezó con un programa de radio de ahí aprovechando el tirón de internet fundó su web infowars que luego ha tenido varias versiones y bueno en fin tuvo un abrió un mercado de complementos alimenticios que bueno en fin prometía el oro y el moro con ellos y él se hizo famoso sobre todo que yo recuerde por las teorías de la conspiración alrededor del 11s él empezó un poco por ahí por el tema de que era lo que había pasado ahí que se había un gobierno en la sombra que dirigía las cosas empezó poco por ese rollo de hecho las teorías de la conspiración sobre el 11s llegaron a europa llegaron a españa promovidas por alex jones lo que pasa que aquí no lo sabíamos pero llegaron promovidas por él porque todo el mundo o sea las páginas de conspiraciones etcétera replicaban lo que hacía este señor lo que pasa que luego saltó pues al tema de los tiroteos que eran montajes para este señor todo era un montaje todo era falsa bandera y además contra el partido republicano contra el partido republicano y en un principio luego contra el partido demócrata él era el antisistema por antonomasia y poquito a poco con el tiempo evidentemente a medida que la conspiración se acercaba más a la albright o bueno primero al altiparty luego al partido libertario luego a toda esta corriente más o menos anti establishment ahora es que le ha dado voz abiertamente a discursos de la de la albright de hecho en la época de la crisis económica yo no sé si os acordáis de del movimiento 6 gays y todo esto él contribuyó mucho a difundir ese tipo de cosas y de hecho el movimiento 6 gays da hace publicidad al partido libertario el candidato en aquel momento era ron paul sí como no lo comimos un poco a medias con patatas con patatas yo no tanto ello he dicho es que ni lo vi no el documento si yo soy loca con el zinc case de esto súper real tal y yo está un poco fuera pero la gente se lo creían mucho muy claro es que había un primer documental vale que ese yo creo que la mayoría no lo vio porque aquí en españa llegó muy poquito que estaba bueno están los tres documentales o sea son son tres partes y están las tres en youtube gratis y tal la primera era muy sensacionalista y hablaba mucho del 11 s y de tal pero claro la segunda y la tercera parte se centraba mucho en la crisis económica y hablaban mucho de era yo me lo he comido hablado desde que sí sí tú y mucha gente sobre todo el que yo me comí con patatas fue el tercero que era el que más se centraba en el tema de la crisis en el tema de la clase política y demás pero es verdad que había tenía cosas raras que yo decidí no la en ese momento pero luego yo investigando un poco más un poco el boom de ostras es que hay una parte de 6 case donde se le da publicidad a ron paul y yo qué raro que esto sea y en aquel momento mucha gente ya sospechaba de estos documentales porque era muy raro y se le daba mucha publicidad a un tío que se llamaba que ya murió no hace mucho que se llamaba james fresco y una organización llamada proyecto venus que tenía una pinta de secta que te cagas y que te vendían al tío como una eminencia no sé es que era es que era rarísimo es que era rarísimo pero claro tenía un lenguaje que te queda muy inspirado en aquel momento pues en verdad las conspiraciones que hablan acerca de la pandemia por ejemplo de la tierra plana acerca de la izquierda del movimiento feminista no que se venden como hegemónicos y que las ha capitalizado la extrema derecha para esa gente ese tipo de documentales ese tipo de contenido también tiene también les genera esa misma sensación nosotros cuando leíamos acerca del 11 s o del movimiento 6 gris lo vivíamos como un descubrimiento como hay una conspiración cuando vimos la doctrina del shock aquí todos hemos visto la doctrina del shock cuando veamos estos documentales lo veíamos como estamos descubriendo el mundo estamos descubriendo la verdad pues mucha gente que vota a box o que vota a javier milei a donald trump o sigue a teorías como cuando no como la plan de mia lo viven lo viven igual por eso mucho cuidado con ridiculizar a estas personas también con señalarlas o con contratarlas como si fueran imbéciles por aquí todos nos hemos comido algún mondongo lo veíamos como adriana ve ahora melón y chan decís efectivamente no os metéis con melón y chan porque melón y chan puede enfadarse melón y chan aprueba vuestros comentarios por cierto por aquí decís que a ver el de la tierra hueca yo comérmelo no me lo comí pero sí y todas estas teorías tienen mucho su origen en alex jones lo que pasa que guía alex jones pues no se le conocía mira melón y chan se ruboriza claro le dicen esas cosas y al final pues ella le diceis cosas bonitas pues ella enseguida se le gusta lo que estáis diciendo de normal yo lo que dije en su momento armado de lot armado de lot es una cuenta de twitter que todo el mundo seguíamos en el 15 m no sé qué ha sido de esa cuenta claro muchos de izquierda nos comimos con papá sus pulos en su momento algún día hablaremos de eso de las conspiraciones que nos comimos en la izquierda concretamente en el 15 m conspiraciones que no son muy distintas en muchos casos de las que se comen los nazis abiertamente incluso fíjate del tema de la inmigración y del gran reemplazo y de todo esto también he escuchado hablar en su momento así que si además dice lo de la tierra hueca tiene contradicción en sus propios textos hostias de la tierra hueca además ya que como evoluciona es la tierra hueca que además es una tierra plana y dices a ver a ver aclárate de momento además me hace mucha gracia como algunas teorías han evolucionado de que realmente sí que es una tierra redonda que en la parte de arriba es una tierra plana que es infinita con lo de los polos y dices es la mera teoría que tienes que mezclarlo todo no sé loco muy loco pues sí pues este es un poco alex jones y un poco el lore el contexto que le acompaña y como al final ha tenido que pagar por sus mentiras porque es que este señor llegó cuando que son con sus mentiras puso en peligro la vida de la gente contra las familias de la masacre de sandy hook hubo acoso persecución se requirió asistencia psicológica para esta gente es decir poca broma con esta persona así que bueno este ha sido un poco su final luego con sus páginas web no sé finalmente lo que pasó pero hubo también bastante movida no se les llegaron a cerrar se abrió otras porque él abrió varias páginas web pero sí por el camino se hizo de oro o sea que increíble cuando empecé este pago a sacar sus mierdas estáis preguntando por el chat yo juraría que los años 90 empezó claro es que preguntan por aquí es el rafa pal de eeuu y dices no rafa pal vale está intentando imitar a alex jones vale y se va a pal creo que ya gana mucha pasta es caldería con pagó lo que ganó este señor si tenemos un artículo en el descubierto donde hablo lo escribí yo además donde hablo de infowars voy a poner por aquí pues si lo queréis ver comidas por aquí ya de la tierra hueca era nuestra pero por dentro de la hueca y un sol interior y continentes y eso si luego lo han descartado un poco la tierra plana con lo de los hielos pero a mí la teoría que no mezclaba todo me hizo mucha gracia y si en varias películas lo han hecho lo de conversos godzilla o la película está de creo que la de la segunda de la de los nazis del espacio no la he visto la segunda pero creo que había había una broma con eso no de que la tipa iba a un búnker además a una mujer que se reía de esta del t-party y se metía adentro y estaba hilder en un granos audio rex por la teoría de la tierra vuelta aquí lo más parecido que tenemos a axel jones es mundo desconocido es producido ojo desconocido empezó en la época del 15 m también a hacer vídeos y se le fue yendo la olla cada vez más es el chavalito este un chavalito chavalito que va si es mayor siempre siempre ha sido un hombre mayor vale pues no es que yo vi un chaval por facebook que explicaba vídeos que estaba muy tronado yo a este tío no será nadie 300.000 seguidores tenía en facebook es que la conspiración la conspiración vende mucho te puedes explicar teorías de la conspiración sólo aplicarlas incluso aunque no las apoyes que de hecho no estaría mal eso no lo podríamos hacer la cara a la gente me encanta leer sobre los vídeos de conspiraciones y tallos seguía otros en parte por eso también hablábamos muchas conspiraciones pasa que yo creo que se las cree un poco ahora pero si yo creo que si sabes se llama josé luís bienvenidos a mundos a partir una voz como a ver si me sale va bienvenidos al mundo desconocido aquí josé luís informando sobre bueno las cosas ocultas que la gente no quiere que sepamos hoy vamos a hablar no es algo así no la voz es lo que le da credibilidad es que es tal cual que resuelva ellos no quieren que se pasa es que resuena hoy vamos a hablar de un tema de actualidad tendremos tercera guerra mundial o no vamos a ver no sé es que es algo como es súper radiofónica sí sí es el hijo se le ocurre que te cajas ya es un buen comunicado o sea yo he visto muchos vídeos de mundo desconocido y el tío el cabrón lo hace bien y yo no estoy convencido de que se crean las cosas que dice es un híger jiménez en pequeñito pero le pone mucho yo creo que hace un buen trabajo en lo suyo pasa que se le va la pinza en la tercera guerra mundial empieza todos los días fue militante de izquierda unida así es que el mundo desconocido empezó con un rollo muy muy de izquierdas en verdad muy anticapi muy contra la crisis financiera y tal pero bueno la conspiración como ha ido virando hacia para allá pues que la conspiración se inversa y una cosa muy ligada a la extrema derecha y precisamente que hubo una época en la izquierda alternativa también vivía de ahí vale y bueno que también históricamente también ojo el comunismo y tal también tiene algunas cosas pero nunca utilizó tanto es decir nunca fue una cosa que estuviera ligada así como la extrema derecha es una unión esencial que es para explicar el mundo y la izquierda alternativa hubo un tiempo en el que de hecho la mucha historia de la conspiración de la izquierda alternativa y un momento en que eso no lo cual tiene sentido para el desarrollo histórico de cómo es el pensamiento conspiración conservador y cómo es el pensamiento de corte progresista de donde beben no entonces no sé terrible quien fue de izquierda unidad josé luís el de mundo desconocido estaban comentando bueno ahora me dice que es algo bien es que malo es alto pues hoy estamos pronto hoy no nos estrenó tarde pero de hecho podríamos pasar de noticias y os parece guay de esa visión me acuerdo de una polémica tocha que hubo porque sacaron el llegó en un artículo sobre lo de que él sigue a la mentira es que el negacionismo del sida es que eso es a una cosa de hacer eso mucha gente yo mucha gente de mi entorno lo puso en duda de por qué claro no está demostrado que el vih provoca ansiedad en alguna época también lo tenía un poco en duda porque es que los argumentos parecen como medio buenos vale pero en el momento que sabes un poco del tema dices no es una mierda de argumentos sí 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 tal cual tal cual y que llegamos es muy complicado a veces sobre todo cuando eres muy joven esa barrera esa barrera de porque hace falta más cierta madurez emocional para hacerlo a partir de qué momento que estoy volviendo loco con lo que me están contando y a partir de qué momento estoy siendo crítico donde pongo la barrera porque llega momento que es una espiral de la que no sabes de cosas y es una movida de oro de eso hablamos con davis a ver aquí y algún día si queréis podemos hacer una especial conspiraciones de hecho hace mucho tiempo que no hacemos hecho fue el primer programa de acuerdas se encarga leote con cara que la pobre no sabía nada del tema no porque era como no era su área y era ellos que de esto ese poco no pero bueno se fue divertido para ser muy divertido pero pero claro sí pero sí es que ahora están ya no están tan de moda como como lo malo es que una no están tan de moda como hace un par de años por lo por el tema de la pandemia y tal pero dos están mucho más integradas en la sociedad sin de que hay gente que que o sea que han salto el mundo real de gente que cree que eso es así sí básicamente y